La Pachula hoy en día tiene el 66% del 100% de solicitudes que se están aplicando en México precisamente. Y esto pues ha sido un reto, el recurso que nosotros manejamos de manera anual en los ejercicios fiscales. Con eso tenemos que atender a la población local. Acceso a la educación, acceso a la salud, pero también el trato digno, respetuoso, humano a las personas en contexto de movilidad. La política pública de inclusión para todos los servicios públicos de las personas que están en Tapachula. Y hablo de la capacitación a los funcionarios para que el trato sea digno de respeto inclusivo. ¡Gracias!